Hola, mi nombre es Wilson Paulino y todos sabemos que a veces una palabra puede tener muchos significados según el contexto. Un ejemplo sencillo de esto es la palabra vaina, que aquí la utilizamos para reemplazar la palabra cosa, problema o situación en la mayoría de las veces. Pero esa no es la única. Otro ejemplo claro y poco analizado de este fenómeno es la palabra chivo, que en dominicana lo podemos utilizar en varios contextos diferentes. Todos sabemos que chivo o chiva es la cría de la cabra, pero aquí también le decimos chivo a cualquier escrito que llevan los estudiantes para copiar disimuladamente en los exámenes. También se le dice chivo a cualquier parte que se queda sin pintar, limpiar o revisar en un mueble, puerta, pared, etc. Una persona puede ponerse chiva cuando sospecha de algo o algo le provoca cierta duda o inseguridad. Hacerse el chivo loco es desatenderse de algo, darse por no enterado, no prestar atención a algo o alegar ignorancia. Tener boca de chivo es tener acierto en los pronósticos, conjeturas o predicciones en la mayoría de los casos cuando esas predicciones son negativas. Y vivir como chivo sin ley es cuando alguien no hace caso a las normas o dice o hace lo que le da la gana cuando le da la gana. Hay otros ejemplos que utilizan la palabra sin embargo su definición tiene muy arraigado el animal antes mencionado. Berrear como chivo, que es gritar desaforadamente y como un loco, y eder a chivo, que quiere decir oler mal o eder a rayos como se suele decir también. En resumen, no lleves chivos a los exámenes, no dejes chivos en las paredes, ponte chivo cuando sea necesario, pero la mayoría de las veces hasta el chivo loco con los problemas. No tengas boca de chivo con las cosas malas, no vivas como un chivo sin ley, deja de estar berreando como un chivo y bañate para que no llegas a chivo. Y recuerda que tengas un bonito resto del día. Bye. Tú no es, tú no es. A ti nos vean clínicamente. En varios contextos diferentes. Contextos. Contextos. Maldita sea. Contextos, palabras, cosas, vainas, otorrinolaringología. También se le dice chivo a cualquier pa... ¿Por qué tú... También se le dice chivo a cualquier... Cualquier... Cualquier, 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 cualquier... Ram, ramera, ramo, raza. También se le dice chivo a cualquier parte que se... Recuerden compartir el video utilizando el hashtag Agostón. Denle manita arriba si les gustó. Suscríbanse si no están suscritos. Y si están suscritos, muchísimas gracias. También recuerden que mis redes sociales están ahí abajo, aquí en el video y también ahí abajo en la descripción. Síganme y acosenme ahí. Bye.